Música Como sabéis, esta reflexión va a ser más cortita, porque el programa es bastante largo, así que dejadme brevemente que comparta unos pensamientos. Tenemos el privilegio, como decíamos, de celebrar una Santa Cena. Es uno de los ritos que tiene nuestra Iglesia, que están llenos de un significado teológico. La Santa Cena, de alguna forma, transmite todo lo que vamos a realizar aquí, la esencia del plan de salvación. Y la esencia también de la Santa Cena, precisamente, es el recuerdo del evento más misterioso que ha conocido el universo, la muerte de Jesús. Nos llevará a la eternidad para seguir sin comprenderlo, lo que ocurrió realmente aquí. El relato de la pasión se encuentra en todos los evangelios, ha sido objeto de debate, películas, libros, y muchos cultos, lo habéis leído muchas veces. No vamos a detérrenos ahí en los detalles de la pasión, pero nos vamos a centrar en lo que ocurre en la cruz. Jesús hizo siete declaraciones en la cruz. Las siete son las siguientes. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. De todas ellas nos vamos a centrar en la que está en medio. En términos semíticos siempre lo que está en el centro es lo más importante. Así que la expresión que está en el centro es la que ha sido leída. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para empezar hay que decir que esto, ¿sabéis lo que era? Era una canción. Jesús en la cruz comienza una canción. La canción era el Salmo 22. Los Salmos eran cantados, eran canciones. Lo había compuesto mil años antes David. Y era un Salmo mesiánico, donde se profetizaba, entre otras cosas, oradaron mis manos, mis pies, etcétera, etcétera, repartieron mis vestidos. Así que Jesús en la cruz comienza el Salmo 22, que empieza exactamente así. ¿Por qué Jesús se apropia de ese mensaje, en el que el salmista se siente abandonado? Vamos a intentar explorarlo. Jesús antes de nacer como hombre, era el verbo de Dios en el cielo, el Jehová del Antiguo Testamento, el creador del cielo y de la tierra. En Colosenses 1,16 se nos dice, En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En Juan nos amplía, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, para que no quede ninguna duda. Creador de todo. Como tal, Jesús, el verbo de Dios, era eterno junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Los tres han existido desde siempre. Desde el menos infinito hasta el más infinito, no ha habido ningún instante del tiempo en el que no hayan existido. En un momento de la historia, se nos ha sido revelado que el concilio divino decidió crear a una nueva especie. Crear a la raza humana. En el mismo momento que decidió crear, supo que el hombre iba a caer. Y decidieron que Jesús se iba a encarnar para salvar al hombre. Como hemos visto estos días, estaba todo previsto. Y llegó un día en el que esto ocurrió. La encarnación presenta desafíos para comprenderlo, porque es un misterio desde el punto de vista genético, biológico, existencial, teológico, espaciotemporal y por todos los lugares donde lo veamos. Un misterio. De alguna forma, lo que podemos entender es que en un instante, en un instante, el verbo de Dios se despidió. ¿Cómo lo habéis imaginado alguna vez? Se despidió y dijo, bueno, me voy. Se desintegra, se convierte en una célula, un cigoto quizá, la mínima expresión de ser humano en términos genéticos es un cigoto. Fue trasplantado al útero de María. Fue puesto en el nido, literalmente se llama anidación, ¿verdad? Fue puesto en el nido por el Espíritu Santo. Fijaos, en Lucas nos da a entender que los tres intervinieron. Dice Lucas 1.31 El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No nos ha sido revelado, pero en algún momento, de alguna forma, el verbo de Dios, yo me lo imagino como un punto de luz, trasladado por el universo hasta el útero de María y comienza la gestación allí. Y todo el mundo contuvo el aliento en el universo por lo que estaba ocurriendo. Allí comienza el misterio de la vida terrenal de Jehová de los ejércitos. Ya esto fue un sacrificio infinito. Esto, hasta ahí. Sacrificio infinito, convertirse en lo que Jesús se convirtió. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús, desde que tuvo uso de razón, estuvo en contacto con su Padre. Todas las veces que se iba a hablar con Él, en realidad era una continuación de la comunicación desde siempre, comunicación eterna. Por eso, cuando llegamos a leer esta frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos resulta un misterio. Da la impresión de que, de repente, Jesús perdió cobertura, decimos en España. Perdió la señal. Pero perdió la señal no solo con el cielo, para que lo entendamos. Perdió la señal con Dios. Entre Dios. Dios es un equipo formado por tres personas. Tres seres. Es un equipo. Llamado Dios. Bueno, pues, siempre han estado coexistiendo y en un momento de la historia tuvieron que desactivar la comunicación con el verbo, con el que se había hecho carne. En un momento es como, hola, ¿estáis ahí? Por primera vez en la historia del universo, Jesús no tenía contacto dentro del seno de Dios. Es algo fascinante. En ese preciso momento, ¿sabéis lo que estaba ocurriendo cuando Jesús dice, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Sabéis lo que ocurrió? Se estaba desgarrando la Trinidad por primera vez en la historia. Se estaba fracturando la Trinidad. Hubo algo misterioso que ocurrió que separó a Jesús del resto de miembros de la Trinidad. Y el culpable fue el pecado. Fijaos, se nos dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo convirtió en pecado. ¿Qué porcentaje de pecado tenía Jesús cuando estaba en la cruz? El 100%. Fijaos. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era debil por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Recordáis la serpiente en el Antiguo Testamento? Que la gente la miraba y se curaba. ¿Una serpiente de qué símbolo? De pecado. ¿Y qué representaba esa serpiente? No a Satanás, a Jesús. Porque Jesús se iba a convertir el mismo en pecado. Iba a encarnar el pecado de toda la humanidad. Jesús absorbió todo el pecado del universo en ese instante. Y fijaos, según Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa al hombre de Dios. ¿Cuánto separa todo el pecado del universo de Dios? Totalmente. Absolutamente. Se produjo una fractura dentro del seno de Dios por culpa de que Jesús absorbió todo el pecado. Deseado de todas las gentes. Sobre Cristo como sustituto y garante fue puesta la iniquidad de todos nosotros. La culpabilidad de cada descendiente de Adán. Cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su hijo. Por culpa de todos los pecados del universo, Jesús no podía comunicarse con su padre. Sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro conciliador del padre. Sigo leyendo en el deseado. Al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar y dice que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Y estamos hablando de la mayor tortura que conocían entonces. Lo que Jesús llegó a sentir en ese instante jamás lo entenderemos. No es que se pierda la cobertura con el cielo, la señal con el cielo. Es que Dios mismo se rompe. La Deidad, la Trinidad, se fractura. No hay comunicación por primera vez en el universo entero entre uno de los miembros de la Trinidad. Jesús no podía sentir al padre. ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba? Se encerró en su palacio, detrás del trono, por culpa del pecado. Dijo, bueno, no puedo estar allí. ¿Dónde estaba el padre? ¿Sabéis dónde estaba? Casi que nos da ganas de decirlo, pero no sabemos si teológicamente es correcto o no. ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde hubieses estado tú si Jesús fuese tu hijo? Con tu hijo. Fijaos, en esa densa oscuridad, dice que en ese momento, la naturaleza entera veló el momento que estaba ocurriendo allí. El sol, en el agua casi en términos poéticos, no ocultó su rostro, no quiso ver lo que ocurrió. Hubo una densidad de oscuridad misteriosa. Dice, en esa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El padre estaba con su hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgrado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. Así que lo hizo por nosotros. Gracias. Todo el mundo hubiese sido destruido como si le hubiese ocurrido al padre mostrarse. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del padre. Pisó solo el lagar del pueblo y no hubo nadie con él. ¿Os dais cuenta de qué fascinante? Jesús no tenía conexión con Dios, pero el padre estaba ahí. Ahí estaba. Y esto nos deja una lección. ¿Sabes dónde está Dios cuando no lo sientes? ¿Sabes dónde está Dios cuando lo sientes lejano? Cuando clamas y no responde. Cuando te toca vivir esos momentos de oscuridad contigo. Aunque te sientas lleno de pecado. Porque no hubo nadie en este mundo que tuviese más pecado condensado que Jesús en ese instante. Y ahí estuvo el padre. ¿Sabes? Ya por ir terminando, la muerte de Jesús fue mucho más que el sufrimiento físico que padeció Jesús. Mucho más. Lo verdaderamente importante y lo que constituyó un sacrificio infinito es lo que implicó que la divinidad se separara entre sí por primera vez. Jesús afrontó la soledad de la segunda muerte. La soledad eterna. La separación absoluta de Dios. Para él, eso podía durar para siempre. Y ocurrió el mayor misterio que nos ha sido no revelado. Cuando Jesús dice consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, dejó de respirar, su corazón al poco tiempo dejó de latir y murió. Murió. ¿Qué implicaba esto? En primer lugar, las palabras de consumado es implicaban que por fin Jesús había vencido. Había consumado la obra de la redención. Igual que había consumado la obra de la creación un viernes, terminó la obra de la redención otro viernes. La victoria había sido completa. ¿Pero qué otra cosa significa? ¿El verbo había muerto? ¿Puede Dios dejar de existir? No. Fijaos qué misterio. Deseado a todas las gentes. El que había dicho pongo mi vida para volverla a tomar, salió de la tumba a la vida que era él mismo. Murió la humanidad. La divinidad no murió. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ataduras de la muerte. Declara que él tiene vida en sí mismo para dar vida a quienes quiera. No nos ha sido revelado en qué situación quedó el verbo de Dios. No nos ha sido revelado. Ahí yo no pienso entrar. No sabemos. Un misterio. No revelado. Lo que sí sabemos es que descansó durante el sábado en la tumba. Durante el sábado descansó. Y por primera vez, de alguna forma, el verbo de Dios no estaba en ningún lado del universo. ¿Dónde está? Está por ahí. Pero ha muerto. Pero no todo ha muerto. Es un misterio. Pero ahí quedó. Descansando durante el sábado. Fue el sábado más triste de la historia. El sábado más triste de la historia porque el creador del cielo y de la tierra no pudo disfrutar ese sábado. Estuvo descansando. Afortunadamente, la historia no terminó allí. Afortunadamente, Jesús resucitó de los muertos. ¿Sabéis? Lo más maravilloso de esto que hemos leído es que si tú y yo fuésemos los únicos seres que hubiesen pecado, lo volvería a hacer. Solo por ti o solo por mí. Y esto es fascinante. Tuvieron que pasar años hasta que los discípulos fueron entendiendo lo que realmente pasó en aquellas horas. Y cuando lo descubrieron, dedicaron el resto de su vida a proclamarlo. Esta noche tenemos la oportunidad de recordar que el Jehová de los ejércitos eternos, empiternos, glorioso e infinito decidió vivir esta experiencia para salvarnos a ti y a mí. Que Dios nos ayude a captar la esencia de este momento, a captar la emoción, el sentimiento y el pensamiento de agradecimiento infinito por lo que ocurrió aquel día que dio paso a la noticia más bonita de toda la historia. Jesús resucitó y volverá. Eso es lo que proclamamos hoy. Ojalá pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.